¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre las palmitas! ¡Echo nos revienta! Ya llegó la música que puede El sueño de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere Ya llegó la música que puede El sueño de mi Córdoba que te mueve Ya llegó la música que puede Somos la hierba mala que nunca muere ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Vamos! 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 Me dices que soy aburrido Estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Y algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ya olvidar Pero ya olvidarla no ¿Qué? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? 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 Si ella fue lo mejor del amor ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo la voy a olvidar? ¡Oh! ¡Qué lindo que te quedan los lentes! Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo revuelto mi vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Para el negro car ¡Vale! Y el nojudo viene bailando por atrás ¡Oh! ¡Eh! Para la tonta chimichone, venga! ¡Eh! 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 Te quedo? Listo ¡Eh! 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 Para la tonta chimichone ¡Eh! Te quedo? Te quedo? De mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido mi primer amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ha dejado huellas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, no lo olvido No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido No, 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 no lo olvido No, 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 no No, no lo olvido No, no, no lo olvido No, no lo olvido No, no, no lo olvido No, no, no